Bueno, dejemos las bolsas por un momento y nos vamos a noticias de Santiago precisamente, porque alumnos de la Universidad Central, alumnos de Derecho de la Universidad Central, se acaban de declarar en huelga de hambre. Queremos conocer más detalles y para ello vamos a tomar contacto con Beatriz Apuz. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. Bueno, me encuentro aquí en la sede Almagro Norte, donde desde el miércoles un grupo de estudiantes de Derecho se tomó la universidad y ahora ellos acusan de que las autoridades no los han escuchado y de que hay una mala gestión administrativa. Para saber más detalles, estamos con el presidente de los estudiantes de Derecho, Cristian Céspedes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta manifestación y si es que también hay una posibilidad de irse a huelga de hambre. Bueno, el objetivo de esta manifestación se da porque, ¿a raíz de qué ocurre? Y esto ocurre porque en verdad nuestras autoridades no entienden, aunque el paradigma que se está dando, digamos, en todas las universidades, o en la mayoría de ellas, que dice relación con la democratización, con construir una universidad en conjunto, donde seamos actores importantes, tanto estudiantes, académicos, como funcionarios. La idea es que construyamos bases triestamentales y hagamos universidad más democrática. Resulta que al no entender este paradigma, digamos, que existe, las autoridades continúan tomando decisiones entre cuatro paredes y eso es lo que ha estado ocurriendo en la Facultad de Derecho, específicamente, donde, digamos, esta administración, que viene con vicios de, digamos, de una administración pasada, está tomando decisiones sin consultar al cuerpo estudiantil. Recordemos que los estudiantes somos el estamento más grande. Como no se toman decisiones consultando al estamento estudiantil, lamentablemente estas determinaciones no afectan, no afectan mucho. Hay algunos que dicen que incluso podrían llegar a recurrir a la huelga de hambre. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es una posibilidad? Mira, en estos momentos estamos en conversaciones. Tuvimos un acercamiento y resulta que vamos a tener otra reunión. Un grupo de estudiantes me dijo que estaban dispuestos a irse a huelga de hambre, pero claro, eso todavía no lo tenemos, digamos, como medida, pero claro, existe la posibilidad. Hay estudiantes que están dispuestos a eso. Perfecto. ¿Cómo fueron estos acercamientos con la autoridad y cuándo van a poder volver a hablar para reabrir el diálogo? Bueno, el acercamiento fue el sábado, una reunión que duró aproximadamente ocho horas. Estuvimos, digamos, viendo hasta dónde podemos llegar a solucionar los problemas. Son problemas estructurales que hay dentro de la facultad, que se deben a una mala administración y, bueno, también se extrapolan a toda la universidad. Mira, en estos momentos, como te digo, afijamos otra reunión para el martes. Esperamos que en esta reunión salga humo blanco. O sea, esperamos eso. Nosotros tenemos esa voluntad, pero en verdad también la voluntad tiene que venir de parte de las autoridades. Tiene que haber consentimiento, digamos. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, recordarles, Paola, que en esta sede estudian 4.500 alumnos, entonces estamos a la espera de que se reabla el diálogo. Así que, ante cualquier información, les vamos a estar informando. Buenos días. Gracias, Beatriz. Buenos días. Y, obviamente, el llamado siempre es al diálogo. Gracias. De nada. Buenos días. Gracias.